La preocupación por el Brexit ya tiene secuelas. Cada vez más inversores apuntan al oro un valor seguro. También muchos británicos que temen turbulencias si Reino Unido abandona la Unión Europea. Desde principios de año, el valor del metal ha crecido en más de un 20%. Tras una leve bajada en mayo, el miedo al Brexit impulsa de nuevo el precio del oro. La preocupación se ve alimentada por encuestas diarias en las que partidarios y detractores de la Unión Europea van muy parejos. El rotativo de Guardian incluso ve por delante con un 53% de apoyos a los que desean la salida británica. Si se produjera, el precio del oro podría subir aún más.